Tiene que ser alguien que gestionó, creo que tiene que ser alguien que haya charlado, que esté en condición de charlar con unos o con otros, y creo que no tiene que ser uno demasiado sacado, la verdad que no hay muchos de los que están nombrando que puedan entrar. Por cómo me describís, me lo describís a Horacio. Se tranquiliza más cuando dice, charlemos, hagamos un equipo, voy a decir, bueno, la verdad que... Más que Patricia. Me parece que Patricia, para estos tiempos virulentos, no van, para mi forma de verlo, ¿no? Voy a decir, no tiene la capacidad, no sé si tiene la capacidad, no creo que hay que buscar a alguien que arme equipo y que pueda dialogar con todos, porque si no va a ser muy difícil, porque más ya, decía ahora, dice, apenas suman a esto, va a ser un baño, ya sabemos cómo es lo discursivo y también sabemos, vos y yo lo sabemos, porque charlamos con mucha gente, que después por detrás no es tan así la charla. Pero creo que hay que encontrar a alguien que no es tranquilidad, que no ponga más nafta, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Chau.